¿Dónde es uno? 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 Sí, pulido. Al lado del pingüino se ve el perfil de Milardo, miren, narizanada. ¿Lo ven ahí? ¿Dónde está? No, no, no. Observen ahora a la izquierda cómo están los estratos en diagonal. Tienen asientos y cintos de capítulo como están acá en diagonal. Acá tenemos un claro reflejo de este catarismo que sufre todo este bloque a la hora de exhumarse. Miren allá arriba las coloraciones. Y antes de continuar, vamos a mostrarle el monumento al ser más querido de la familia. ¿Quién creen que es? ¿Quién creen que es? ¿Ah? ¡Ah, qué bueno! Está dividida, está dividida la respuesta. Miren, acá les presentamos el monumento a la suegra Mendocina. ¡Gracias! ¡Gracias!